Para mí el deporte es una forma de vida. Ahora mismo dedico todo mi tiempo a entrenar. Claro, entreno unas 7 horas diarias, 6 días a la semana. Con lo cual es como un trabajo. Y bueno, creo que a mi vida diaria aporta muchísima disciplina. Y que gracias a él he conocido a grandes personas y he madurado muchísimo. La rítmica es un deporte que realmente en España tiene muchísima afición, muchos seguidores. Pero sí que es verdad que en los medios de comunicación no tiene tanta cabida. Nos gustaría que se reconociera muchísimo más. Pero bueno, dado los buenos resultados que estamos consiguiendo últimamente, sí que es verdad que cada vez la cosa va mejor. Se nos va dando más importancia, se va considerando más nuestros logros. Y bueno, creo que en un futuro esto irá avanzando y mejorará la situación. El deporte suena muy atópico de deportista, pero es mi vida. Empecé a hacer deporte desde muy pequeñita, con 6 años. Y eso es todo. No puedo imaginarme una vida sin deporte. De hecho, ahora estoy terminando ya la carrera y como el día de mañana me gustaría hacer proyectos sociales, estudio trabajo social, para que los niños sin recursos puedan tener la oportunidad de hacer deporte y de conocer el mundo del deporte. Desde que dejé el baloncesto y porque estuve dos años compaginando las dos cosas, cuando ya dejé el baloncesto, es como que me conciencié más de la importancia de la alimentación. Porque hay deportes que no es tan exigente. Es importante llevar una buena alimentación siempre, seas deportista o no, pero si eres deportista más. Pero no es lo mismo, depende mucho del deporte que hagas. En atletismo, yo llegué a perder casi 10 kilos desde que hacía baloncesto atletismo. Y bueno, intento comer de todo, pero ahí obviamente sabemos de qué podemos abusar y de qué no. Yo creo que sí, me encanta que el deporte femenino haya dado un salto y por lo menos que se conozca más. Me gusta, me parece muy importante y que se las apoye y eso. Bueno, la verdad que la alimentación que tengo es bastante variada. Tengo una categoría buena de peso, la cual no tengo que estar controlándome cada poco. Y sobre todo, una alimentación consciente y saludable. Sabiendo que lo que me tengo que comer tiene que ser lo suficiente para poder rendir al máximo el entrenamiento. Que tenemos grandes campeonatos mundiales en nuestro propio país, españolas. Y que deberían hacer bastante más caso al deporte femenino, ya que hoy por hoy estamos en lo más alto. A nivel Juegos Olímpicos se vieron las medallas, se están viendo los campeonatos mundiales y europeos. Entonces creo que sería muy bueno que nos siguieran más y que confiaran en nosotros igual que en los chicos. Bueno, yo creo que la sociedad ha dado un cambio. Ahora nos cuidamos mucho más. Con lo cual el deporte, aparte de que es un nivel, una experiencia, una enseñanza de salud, que te ayuda a nivel de salud. Los que quieran perder peso porque quieren perder peso. Los que quieren encontrarse mejor con el colesterol o no sé qué tal, eso ayuda. Pero yo creo que también es importante, y sobre todo en edades más tempranas o incluso en edades que la gente ya está más mayor, es que te permite socialización mucho, te permite tu vida social que aumente. Y después de lo que hagas de deporte, pues irte a tomar una Coca-Cola, una cerveza o salir al cine. Yo creo que es compartir, es respeto, es disciplina. Hay tanta solidaridad. ¿Qué pasa? Cuando yo lo dejo, yo necesito deporte. Yo hago running, yo corro 11 kilómetros prácticamente todos los días que puedo, que como mínimo son tres o cuatro por semana, pero porque para mí es una droga. Yo necesito encontrarme bien y a mí lo que me mantiene de hombros para arriba muy, muy fresca es el deporte. Aparte que luego el deportista profesional de élite llevamos el cuerpo al extremo. Y ahora mismo es increíble, pero yo no puedo salir a correr porque me lesiona. He exprimido tanto el cuerpo que ahora tengo que hacer deportes en los cuales no tengo impacto. Hago pilates, puedo hacer yoga, bicicleta, natación, pero no puedo correr. Está claro que la mujer deportista para ser noticia tiene que ganar algo. Bueno, pues vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo las cosas bien y vamos a acostumbrar a la gente a ganar para que estas chicas que empiezan ahora, cuando lleguen, lo normal sea que ellas sean portadas o que una empresa les patrocine. Ya te digo, yo estoy muy contenta con la vida que he tenido de deportiva, satisfecha de los resultados que he tenido y es que es normal. O sea, creo que un deportista tiene que saber que tiene un principio y un fin y tienes que asumir cuando el cuerpo ya no te da, ves que ya no te está respondiendo y que las nuevas generaciones vienen a tope. Lo más duro del deporte, yo creo que entrenamos muchísimas horas y tenemos que sacrificar bastantes cosas. En mi caso, sobre todo, la familia. Me tuve que ir de casa para seguir con el deporte de alta competición y es una de las cosas que más he echado de menos. Pero luego la satisfacción es tan grande que merece la pena cualquier sacrificio. Bueno, el deporte es mi vida, ¿no? Llevo 11 años en la selección, dos años, este es el tercero siendo la capitana de la selección. Entreno 8 horas al día, 6 días a la semana, así que ocupo gran parte de mi día a día en la sincronizada. Me encanta, me han enseñado muchos valores, muchas experiencias, así que la verdad es que para mí el deporte es muy importante. Pues estoy muy contenta, feliz, disfrutando del deporte y de lo que comporta el deporte y la verdad es que el deporte femenino está dando muchos éxitos y espero que lo siga dando en los próximos años.